¿Qué es lo que te ha escuchado? Finalmente te vas a Los Ángeles, ¿por qué te vas a Los Ángeles? Bueno, no es que me voy, la sangre mía es Miami, pero me dieron una oportunidad, una oportunidad grande de hacer radio en Los Ángeles, que es un mercado grandísimo para radio y siempre me ha encantado la gente de Los Ángeles. Entonces, ahora tengo la oportunidad de estar ahí, hacer el radio, hacer lo que me encanta, no nada más que ser el morning show, pero ser el que digiere la música, el programmer, un poquito de todo, de la estación de radio. Yo estoy bien orgulloso de eso. La familia aquí de Spanish Broadcast Systems me dijeron, Lázaro, ¿qué tú crees de Los Ángeles? Yo dije a mí, me encanta, me dijeron, ya que usted no está trabajando en el radio y me hicieron una oferta que no le puedo decir que no. Y para mí, lo que yo espero, como ellos tienen tantas estaciones de radio en todos los lugares, no nada más que ser Los Ángeles. Tienen aquí en Miami, tienen Nueva York, tienen Chicago, tienen Houston, Puerto Rico, tienen estaciones de radio en todos los lugares. Entonces, prepárate porque este año, 2012, es going to be a big year for DJ Lázs and SBS. I'm looking forward to a lot of great things. A mí me encanta porque puedo hacer lo que me encanta, sé que es radio y también hacer la música. Porque no nada más que toco la música, pero yo soy productor también, hago la música. Entonces, ahora, el cielo es el top. 96.3 allá en Los Ángeles va a ser en inglés o en español? Spanglish. Sí, pero va a ser, si lo tengo que romper en porcentaje, 70 en inglés, 30 en español. Yo le llamo el sazón que va a ir por arriba, va a ser lo español. Nosotros somos latinos, yo soy cubano. Liliane es dominicana. Roxy es de El Salvador. Entonces, tenemos un poquito de todo, de todo, y vamos a gozar con la gente de Los Ángeles. Bien, bien, bien rico. Sé que tú has ayudado a pitbull y de repente no mucha gente lo sabe. ¿Cómo te sientes haber impulsado a pitbull y saber que es uno de los más grandes y más favoritos entre la gente? Cada vez que yo voy a un show con pit, yo veo la gente que se friquean cuando él sale al escenario. Y yo estaba en Canadá con él hace tres semanas y cuando yo vi toda la gente gritando, cantando, bailando, a mí me dio una emoción. Que yo dije, wow, este que yo empecé con él, cuando él me traía disco, me traía disco, me traía disco. Y yo siempre dije, este, este tiene algo que va a ser mundial. Y para ver eso, venir ahora, que a cualquier lugar que va, todo el mundo se friquea. El orgullo mío es como si yo tenía un hijo, así. ¿Qué pasa si los hits y los leikers se enfrentan entre uno y yo? Yo no voy a ningún lado, yo me quedo en la casa. Oye, mi gente, es DJ Laz, directamente, estoy en Miami ahora, me voy para Los Ángeles. Y tú estás viendo Toby en la tele. No te muevas porque vas a perder algo.